Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatros y hoy estamos aquí en Final Fantasy IX, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Por fin escapamos del horrible reino, el horrible castillo donde se encontraba Daga, y ahora buscamos a Lamu, que nos va a devolver el poder de las invocaciones en teoría. Vaya, ah, sí que había combates, pensaba que no. Pues combates, voy a bajar un poco el sonidito, creo que está un poco alto, y a subir mi voz, creo que está un poco baja. Uh, murciégalos, eso parece, vampiro se llama directamente. Bueno, parecen muy fuertes. Hacen lo típico de robo de vida, ¿no? Gitan se encarga. Eh, diploma médico, eso está guapo. Te voy a volver a ponerme con las mierdas de habilidades y tal, porque lo tengo bastante desconectado. A ver, tenemos cofres abajo. Oh. Joder. Madre de Dios. Oh, ahí estás. Al regresar, no me acuerdo ni la historia que me estaba contando. Al regresar, cayeron de una emboscada del traidor Juden, de la que se pudieron escapar a costa del sacrificio de Yosef. El grupo abandonó la ciudad sin decirle nada a Doris, la hija de Yosef, que esperaba ansiosa su regreso. Es el fragmento silencio. Hay dos más por descubrir. Gracias a la ayuda de Yosef, los rebeldes decidieron derrotar a la Damantamai de la caverna helada y apoderarse de la campana de la diosa necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio. Es el fragmento colaboración. Hay uno más por descubrir. Organics. Eso es un arma, ¿verdad? La Organics era un arma. Ah, fíjate. No es tan grande, pero como es así tan abstracto, es raro ubicarse. Aquí no hay nada más. Ahí se tiene que ir desde otro sitio. ¿Nada ahí? ¿Nada por aquí? ¿Eh? Si salta no podría volver a subir, pero es una manera de hacer ese cofre, es saltar. Brazal de Mitrilo. Ya está, vuelvo a subir y ya veis qué problema, chica. ¡Opa, Samoto! ¿Este tío dónde estaba? Aquí, ¿no? Hay cinco lamush. Tenéis que encontrar a uno más. ¿Os dais por venciva? No. ¿En serio me queda uno? ¿El último lado mueres tú? Gamberro, desgraciado. Pero ya llevo cinco, ¿no? Es que esto ya no saca del bosque. Aunque a lo mejor está por aquí. Ah, mira, ¿ves? A mí son historiadores. Fuera o no una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recubre a las palabras sino a la acción deja entrever el oroísmo que confirmaron sus aceñas posteriores. Es el fragmento del oísmo. Ya los tenéis todos. Qué liante, el amu. Un genio. No sé para qué te hacen esto, encontrar los cinco lamush. Es una chorada. O sea, no sé. Están por ahí. No es que cada uno sea un combate o algo así. Están ahí y ya está. Por la espalda. Au. Empieza a curar Daga. Que nos morimos. ¿Vos cura a todos? Había un botón para... Ahí. Muy bien. Habéis encontrado los cinco lamush. Ahora, armad el cuento. Debo advertiros que solo está compuesto por cuatro fragmentos. Uno de los fragmentos es falsa. Tienes que empezar a elegir con los cuatro. ¡Guau! Me cago en la madre, me parió. Joder. A mí son historiadores. No hubo emboscadas y un simple desprendimiento de rocas. El grupo mintió para ocultar su torpeza y no informaron a la hija de Joseph porque se sentían culpables. O sea, a cabo, los seres también son humanos. A ver, me parece que esto es un poco el principio, ¿no? Fue una emboscada. Una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recubrieran las palabras es una acción. A ver, 33 pequeños países lucharon contra un imperio. Los rebeldes perdió ayuda a un tal Joseph que pilló con su hija. Joseph estaba en deuda con ellos y aceptó un buen grado. Emprendió el viaje hacia una caverna helada. Gracias a Dios, los rebeldes pudieron derrotar la venta de la caverna helada y apoderarse a la campana de Dios. Se necesitaba para infiltrarse en el castillo del imperio. Al regresar, cayeron a emboscada al traidor Juden, que pudieron escapar que hacía cuesta de saquecillos. El grupo abandonó las ciudades y el decidador y se dejó a Dios, que esperaban disojar su regreso. Fue una emboscada. Una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recubrieran las palabras, sino en acción, deja entrever el heroísmo que confirmó las haceas posteriores. No hubo una emboscada, sino un simple desprendimiento de rocas. El grupo mintió para ocultar su torpezo y informaba a la hija de Dios porque se sentían culpables. Al final y a cabo se les sentían insulmanos. Eso es un poco como lo que lo debo elegir yo, ¿no? No sé, esta misma. Heroísmo. Así pues, vuestro cuento es... 73 pequeños países. Me tiene sentido. ¿Seguro que son estos? Sí. Quiero preguntarles algo. ¿Por qué habéis escogido heroísmo como el final del cuento de los intrépidos? Solo quienes actúan de forma consistente son respetados y admirados por la gente. He pensado que héroes legendarios como los del cuento debían de actuar sin vacilar bajo cualquier circunstancia. ¿Y vos qué opináis? ¿Yo? Estoy lejos del castillo y de mi pueblo. Pero no puedo dejar de pensar en ellos. Vuestra alma está llena de tristeza y pesar. Si la magia de invocación puede aliviar en algo vuestro dolor, que mi espíritu sea vuestro. Muchas gracias. No olvidéis que hay muchos caminos, pero vos debéis elegir cuál tomar. Has obtenido un objeto, olivino. A lo mejor ahora... Bueno, vayamos al Imblum. ¡Eh, abuelo! ¿Se ha ido? ¿Qué pasa? Quería preguntarle por qué le ha hecho hacer todo eso. ¿Quién sabe si esos tíos eran héroes o qué? La gente te habla mucho, pero nadie los conoció. ¿De qué sirve tratar de explicar por qué hicieron esto o lo otro? A lo mejor el abuelo iba a darle su fuerza a Daga, fuera cual fuera su respuesta. Me ha dado esa impresión. Gitán, Vivi, ¿a qué esperáis? Evidentemente, fuera cual fuera... Tenéis razón. Tenéis razón. Aquí es el Lamu Grande. No importa la posteridad ni lo que diga la gente. Lo importante es ser fiel a uno mismo. Quizá ella no se ha dado cuenta, pero al buscarme deseando con todo el corazón poder usar la magia de invocación, ha recuperado el poder que originalmente tenía. Según cómo se la utilice, la magia de invocación puede causar tanto el bien como el mal. Aún le falta para ver la luz, pero tiene potencial y es digna para que me ponga a su servicio. En adelante protegeré a la joven dama, pero os ruego a vosotros, a quienes ella tanto aprecia, que lo hagáis también. Claro que sí, cuenta con nosotros. ¿Qué hace el olividio este? Mirad el castillo de Limblum. Oye, Gitán, si bajamos por aquí no podremos volver a subir. ¿Qué hacemos? Eso es por si te dejas cofres y tal. Gitán. Quisiera usar la magia de invocación por el bien de todos. Claro, Daga, seguro que lo conseguirás. Gitán. Mirad, mirad. ¿El Red Rose? ¿What? Ah, están atacando Limblum. Uh, alguien te la ha liado, eh. Ah, no, espera. Limblum es donde estaba Cid. Limblum es la ciudad de los barcos voladores. O sea, Limblum son los buenos. Ay, mi mamá. O sea, no está mal esto. Está mal. Ay, 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 ay. Fuck. ¿Ese resplendor es el teleportador? Están enviando magos negros al castillo. Así empezaron también en Cleira y después dieron el golpe de gracia con un espíritu de invocación. No puede ser, mi madre. Madre. ¡Daga! Aquí sí se va a invocar un leviatano. Uy, ¿qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Está absorbiendo? ¿Está absorbiendo? Hostia, puta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hablarán o no hablarán, ¿no? Es a partir del siguiente juego cuando empiezan a hablar. Hostia, puta. Está demasiado tranquilo. Es horrible. No puedo creer que mi madre haya destruido también Limblum. Mejor que tengamos cuidado. Puede que aún estén aquí. Vivi, tú escóndete por aquí. Eh, eh, no quiero. Me da miedo. Está lleno de guardias alexandrinas. Todo deben verte. Recuerda que eres un mago negro. Está bien. No te lo tomes así. Volveremos enseguida. Espéranos por aquí, Vivi. Vale. Pero no me dejéis solo mucho rato. ¡Ay, Dios! Vámonos todos solos. No se le puedo hacer nada. ¿Cómo es el objeto este que hemos pillado? Ah, no. No es un... No es un importante. ¿Cómo se llamaba esto? Olivinio. Te pone la vitalidad. Puedes decir que fuera de la batalla. Pero sigo un accesorio. ¡Oh! Ah, espera. En plan... ¡Oh! ¡Oh! La Mu. Vale, o sea, es para ella. Pero es peor. Pero es peor. Ah, es alexandrina. Ella también. La reina es invencible. Cuenta con un ejército de magos negros y los espíritus de invocación. Toda la existencia es inútil. Solo podrás morir, joven. Ah, pero no nos pegamos. Papá, mamá, ¿dónde estáis? No me dejéis sola. Parece que la gente en este país aún no lo entiende. El gran duque Cid ha sido derrotado. ¿Por qué no se enfrentaron a la realidad? O sea, están ahí, pero no... ¡Uy, dios! Esto está roto también. Los magos negros han destruido todos los traxis neumáticos que estaban en funcionamiento. Desde que trabajo aquí nunca había ocurrido nada tan terrible. ¿Qué culpa tenían los pobres pasajeros? ¿Eh? Ah, vale. Estoy buscando objetos siempre. Destrúyelo para que no pueda matar a nadie más. Le doy en la barriga o en la cabeza. Ya basta. No son máquinas. Están vivos como todos nosotros. ¿Qué están vivos? Sí, aunque ahora los está manipulando Bran. Son seres vivos como tú y como yo. No digas estupideces. Quizá parezcan humanos, pero a mí no me engañan. Esa manera de matar a la gente uno tras otro es como si para ellos fuéramos objetos. Son ellos los que no nos ven a nosotros como seres vivos. Joder. Qué brutal, ¿no? De repente, ha bajado sobre mí un marco volador y casi me aplasta. Suerte que era un carguero pequeño. Bueno, sí. Suerte. Lindblum. Ah, es una carta. A ver. En plan... Ah, hay cartas de... Toma. P48. No quiero que me la quiten. ¿Cómo es posible que haya un destrozado de la ciudad en una sola tarde? Los magos negros y los espíritus de invocación no parecen de este mundo. Hemos abierto la caja de Pandora. Ah, pero tú... O sea, pero los guardias de Alexandria son malas, ¿verdad? O sea, es Alexandria la que ha atacado a Lindblum. Oh, la guerra es un acto bárbaro. Un colobín que estaría... Es que solo nos enfrentamos cuando las cartas. El coleccionista no me han hecho, no. Especiales cartas fuertes. Raja fuertes. Cartas fuertes. Solo tienes cartas flojas. Desperto, Ganduker, reverberos, salgados, pa'istingar cartas fuertes de débiles. Hala de Fénix. Yo quiero los huevos de ahí arriba. ¿Unas cartillas? Sé que no toca, pero... No, no. A ver, no vamos a llevar a Lindblum, pero podemos llevar... Una espada. Sale de mi trilo. O sea, es que tenga repes. Esto por aquí. Yo qué sé. Vaya. ¿Le gano? No le voy a ganar, ¿verdad? Ni un poquito, vaya. ¿Y este? Este sí que debería ganar. ¡Ajá! ¡Oh, qué mal eso! Toma. ¡Ah, ¿por qué? ¿Cómo que tú pierdes? Barra un gorrino. Ah, no voy a jugar. Bueno, he perdido un gorrino. Está por culo. Está enciana que quería. Oh, hay alguien ahí. Oh, no veo nada. Los vagos negros me han dejado ciega. Ya no podré ver la cara de mi primer nieto que está a punto de nacer. Joder, qué triste esto, ¿eh? Vale, esto ya lo ha dicho. ¿Conoces los grupos que se llaman los vigilantes? Y no les conozco. Si sabes de alguien que les conozca, avísame enseguida. ¿Les conozco? Si ves al líder Justin, dale un mensaje de mi parte. Dile que deje hacer el tonto. Si le dices que parte Nicole, ya sabrá de qué va. Oh, los vigilantes. No sé quiénes son. Mira, se saludan los guardias entre ellos. Han arrasado el distrito industrial. El distrito comercial y barrieteatrán han sufrido grandes daños. Que el ejército ayude en la reconstrucción. Todo debe volver a la normalidad cuanto antes. Entendido. Ministro, a ver. Princesa Garnet, don Gitán. Me alegro de ver que estáis a salvo. ¿Y el gran duque? ¿Está bien? Tranquilizaos, el castillo no ha sido atacado. El gran duque no tiene ni un rasguño. Gracias a Dios. Os llevaré entre el gran duque. La princesa Garnet ha vuelto, os iré. ¡Gran duquecid! No, princesa. Estáis a salvo. Tenía que para no se hubiera capturado, Buri. Gitán ha cuidado de mí. Os lo agradezco, Gitán, Buri, Buri. Pero hemos podido escapar gracias a Freya, Steiner y Beatrix. Ellos se han quedado en el castillo y yo... La famosa Beatrix. Si están con ella no hay nada que temer, Buri. Tiene razón, Daga. Yo pensaba volver pronto al castillo si no hubiéramos ido a parar a Pinacle Rocks. Pero no te preocupes, nuestros amigos saben cuidarse solos. ¿Pinacle Rocks? ¡Ah! ¿El Gargán? Lo sabes todo, ¿eh? Aún con este aspecto mi deber como gobernante es saber qué ocurre en mi ducado, Buri. Aunque por mucha información que obtenga de poco me sirve, Buri. Sabría que la reina Bran planeaba apoderarse de los espíritus de invocación, Buri. Pero había subestimado la fuerza de esos espíritus, Buri. No sabía que fueran tan poderosos, Buri. Tal vez me está merecido por ser un bicho, Buri, Buri. Pero has hecho bien al rendirte. Cleira se resistió y la borraron del mapa. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Ey! Hemos encontrado un mago negro que aún se mueve. Cuidado, que no te ataque con uno de sus hechizos. Fíjate, es más pequeño que los otros. Me hacéis daño. Soltadme, no soy uno de ellos. Cierra el pico. Claro que eres un mago negro. ¿A quién intentas engañar? Ya me lo esperaba. Hemos capturado un mago negro que estaba siendo linchado por los ciudadanos. ¡Que no, que no! ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos a Alexandria? Granduquecid. ¡Soltadle! ¡Don Vivi no es un mago negro! Lo parece, pero no lo es. Va disfrazado así para engañar al enemigo. Es nuestro aliado. ¿Sí? Entonces discúlpame. Tengo más información sobre la reina Brambury. Detrás de esa guerra está un misterioso traficante de armas. Un tal Kuja. Kuja. Ja, ja. Kuja. Kuja le suministra a Bran armamento dotado de grandes poderes mágicos. A mi madre. Así es. Los magos negros son un ejemplo. Quienes han visto a Kuja en treno dicen que llega en el cielo del norte en un dragón plateado. Entonces es el tipo que vimos en Burmecia. Si viene del cielo del norte, supongo que su base de operaciones está en el continente exterior. ¿El continente exterior? En el mundo todavía hay continentes inexplorados. El continente exterior es una tierra desconocida al norte del continente de la niebla. No sé si en el continente exterior hay pueblos que usan magia, pero creo que Kuja es el único que suministra armas en Bran. El hombre que vi en el castillo debe ser ese Kuja. Seguro que está engañando a mi madre. Si no estuviera Kuja... Eso es. Hay que ir a quitarla del medio. Ineficto. Ambos sois mis perplicaces, Buri. Si derrotamos a Kuja, la flota de Bran recibirá más armas y se debilitará. Entonces podremos contraatacar, Buri. Ahora no tiene sentido efectuar un ataque frontal. Solo sería un derramamiento de sangre inútil. Lo mejor es cortar el mal de raíz, ¿verdad? Así es. Aunque derrotáramos a Bran, seguro que Kuja encontraría otro aliado. Mi madre ha cometido crímenes terribles, pero si detrás de todo está esta Kuja, pagará por ello. Aunque lo primero es ayudar a Steiner y los demás. Lo siento, pero no es posible. Debo proteger a mis súbditos. No puedo enviar tropas a Alexandria. Venga, Daga, no te preocupes. Ya sabes que pueden apañárselas. La mejor guerrera de la contina de Burmecia, la general de Alexandria y Steiner. No hay quien pueda con ellos. Y tú no estás sola. Yo estoy contigo. Entonces iré a buscar a Kuja. Yo también quiero ir. No quiero quedarme en este continente. Decidido, pues. Haremos que Kuja pague por todas sus fechorías. ¿Nos dejas el barco volador más rápido del Inblum? Lo siento, pero los barcos con motor a niebla solo funcionan en este continente, Buri. En barco volador no podréis cruzar el mar, Buri Buri. ¿Y el nuevo modelo que funciona sin niebla ya está terminado? Aún no. Y aunque lo estuviera no podríamos utilizarlo, Buri. Al rendirme me impusieron dos condiciones, Buri Buri. La primera, entregar el nuevo modelo de barco volador. Y la segunda, entregar la uña de dragón. Entiendo lo del barco volador, pero ¿para qué querrá darle aquel pedrusco? Está recogiendo las piedras, Daga. O sea, Daga Bran. Para mí también es un misterio, Buri. Por eso, imagino que por eso la princesa es Garnet. Porque Garnet es un granate y un granate es una gema. Las gemas de cristal. Bueno, pues tendremos que ir en barco. Tampoco es posible, Buri. Han ocupado el puerto y no dejan que salgan barcos. Pues vaya. Entonces se supone que tenemos que ir andando. No. Existe otra posibilidad, Buri. En el pantano que está al norte del castillo hay una antigua mina. Cerca de la mina se ven monstruos extraños que en teoría no existen en nuestro continente. Se dice que dentro de la mina hay una gran cueva que pasa por debajo del océano y llega al otro continente. ¿Una cueva que llega al continente exterior? Parece un cuento de viejas. ¿Estás seguro que es posible? Me temo que no, Buri. Bueno, si no vamos no lo sabremos nunca. Así que es más emocionante. Cuida bien a la princesa. Yo prepararé el contraataque. Buri. Solo os puedo dar esto. Espero que os ayude para prepararos para el viaje, Buri. Tres mil, Guiles. Yo. Yo os espero aquí. Gitán, cómprame algo a mí también. Vale. ¿Que te compré algo? Ahora el Inbloom es parte del reino de Alexandria. No lo olvides. Por un tiempo no podrás volver. Más vale que te prepares bien. Cuando estés listo, avísame. Eso es que vaya a la tienda de armas y todo esto. Lo siento. Andes trazador atiende. Me queda poca cosa. Oh. Tengo bastante de todo. Ah, eso sí. ¿Ultra pociones no tienes? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a equiparnos al 100%. Bien. Ah, vale. Vale. Paciencia. Pienso que ha llegado el momento de comprarme una espada nueva. Aunque todas son muy caras. A ver si me hacen un descuento. Todo esto es peor. Ah, bueno, no. Oh. Pues a lo mejor cosas de estas ya tengo, tío. Vamos primero a... Aquí. Espera. ¿Aquí que había? Nada. Aquí estaba el... No me he acordado el nombre del sitio. El que fabricaba armas con lo que tenías. Con lo que tú le dabas. Oh. Hostia. Orfebre eso. No lo he leído. No sé bien por qué. Vale. Entonces, este era el orfebre. Este hacía cosas. Entonces, podemos hacer un exploder. Con una mata magos y unas dagas de mitrilo. Tengo dagas de mitrilo. Así que podemos hacernos un exploder. Que es lo guapo, ¿no? Luego. Es que todo esto lo tengo, ¿verdad? Es que son cosas nuevas, tío. No sé qué tengo y qué no tengo. ¿Me hago uno de cada o qué? Tiene una pinza. No te ofreces el ataque del elemento fuego. Entonces, ¿para qué se lo vamos a dar a ella? El vento frío. Contiene poder mágico. Botas de mago. Botas de titán. Manía de hueso. Con una manía de hueso me hago unas botas de mago. Me hace una manía de coral. Y luego necesito tres picos. Manía de hueso. Tres picos. Manía de hueso. Mata magos. Tres picos. Manía de hueso. Mata magos. Tres picos. Manía de hueso. Mata magos. Mata magos. He visto tres picos por aquí. Tres picos. Y... Manía de hueso no la tienes tú. Ah, manía de hueso. Vamos a hacernos la cosa esa. Al menos tener una. Aunque sea, pueden poner los tres. La exploder. Dos bloqueadores. Febre aprendiz. Y la pinza. Y las botas de mago. Vale. Y ahora. Con lo que tal. Vamos a equipar. A gitán. Pues aquí ya lo tenemos todo pillado. Que tenemos super siete. Inmolación. Hostia puta. Vale. Esto es un poco peor. Lo tenemos todo aprendido. O sea que nos da igual. Mata bichos. Y aquí hay cosas que aprender aún. Se da algo de mi trílogo. Y de autopoción. ¿Y esto qué te da? Sube el espíritu. Baja la defensa. Sube la defensa mágica. Mata demonios. ¿Y esto? Eso subía la fuerza. ¿No? Algo así. Anticonfusión. Putas de magia. Tinebla. Anía de coral. Alma de dragón. Eso es para. Para una dragontina. Bueno. ¿Cuánto te puedes poner tú? ¿Y tú? Es que aún tenemos que subirnos esto, tío. Tengo que empezar a... Tengo que farmear. A ver si pillo una hora o dos. Me pongo a farmear. Vale. Esto no es igual. Tengo que aprender el primer escudo. Pinza. Abrida más. Lázaro. El olivio con la mu. Otras de mago. Anticonfusión. Tiniebla. Mientras imagen más 10. Estaba con el la mu, tío. Me va a quedar eso. Vale. Y luego a Vivi ya le pondremos algo. Vale. Y ahora... Independientemente. A ver si hay algo más que me pueda equipar. O mejor. Voy a vender, tío. Cosas que no se necesite. Porque seguramente ya dos dagas no vaya a volver a necesitarlas. Dagas de Mitrilo tampoco. Organics. No creo. Sable ancho aún no lo sabemos. Esto aún no lo sabemos. Voy a vender uno de estos. Para tener uno de cada. Porque esto... Es que aún no sé si voy a seguir necesitando o no. Pero por ejemplo. Me hayas de cuero. Voy a vender tres. Unos duelistas. Unos guantes de bronce. Tres de Mitrilo. ¡Ay! Mierda. Me ven todas las de cuero. Son de mierda las de cuero. ¡Ay! Mierda. Me he equivocado otra vez. Me encuentras de mago. Tengo dos. Algunos me habré encontrado. Por ahí. Vale. Y ahora a ver si hay algo más guay. Para de Martina. Ataca con el mento aire. Para estrellada. Bueno, claro. Las dos son mejores de lo que... Bueno, esto me lo voy a llevar. Manía de hueso. Venga. Una para Bibi. Pazal de Mitrilo. Me voy a llevar dos. Tres picos. Me voy a llevar dos. Bandana. Me voy a llevar tres. Chistera mágica. Me voy a llevar dos. Corte de cadena. Chefe de Mitrilo. Corte de Mitrilo. Me voy a llevar ya. Por si luego Steiner no la tiene. Y yo creo que ya. Vámonos. No sé si me he dejado algo más. Probablemente sí. Pero nos arrancamos. ¿Se te ha preparado? Sí. Por aquí. Por aquí. Es tanto que se espera en el nivel inferior. Uh. La foto de Bran hace una escala. ¿A quién se le ocurre llevarse comida como botín de guerra? ¿De verdad crees que van a llevarse todo esto a Alexandria? A lo mejor lo necesitan para un largo viaje de mar. Cerrad el pico y seguid cargando rápido. Maldición. ¿Quién se cree que es? Tenemos que ganar tiempo sin que sospechen para parar aquello. Aún falta un poco. Oye. Ahora Alexandria domina este continente. Parece que se preparan por una expedición. ¿Pero a quién van a atacar? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Quién sabe? Parece que la sede de poder de Bran no tiene límites. ¿A dónde se dirigirá esta nueva expedición? No sé de ningún país que pueda constituir una amenaza para nosotros. Pero seguro que la reina Bran sabe lo que hace. Nosotras somos solo guardias. No debemos preocuparnos por ese tipo de cosas. Bueno, da igual. Oye, tenemos trabajo que hacer. Hay algunos soldados del Imblum atrincherados en las alcobas. Opa. Pero, o sea, estás un poco un pedro por tu casa, ¿no? O sea, tampoco... ¿No viene Vivi contigo? ¿Qué demonios estará tramando Bran? Jitan. ¿Realmente es preciso que vayamos al continente exterior? ¿Qué te pasa? Si antes querías ir. Pero, pero ¿y si? ¿Y si atravesamos los mares y al llegar allí os ocurre algo a vosotros? Yo sola no podría ayudaros. ¿Es que te preocupas por mí? No, no es eso. Es que... Es que una princesa puede verse en apuros si pierde a su caballero protector. Eso no debe pasar. A ver, ¿qué diría que el tío en este caso? Princesa, este soldado está conmovido por vuestras gentiles palabras. Es broma, es broma. Hablando en serio, no te preocupes. No hay quien pueda conmigo. A mí más bien me preocupas tú, Daga. Vamos a un lugar desconocido. Ya lo sé, pero lo he decidido. No puedo permitir que mi madre cometa más crímenes. Entonces no te separes de mí y yo os protegeré a ti y a Vivi. Gracias. Hola, por fin habéis llegado. Vivi, ¿dónde está el gran duque? Pues verás, me ha dicho ahora vuelvo, Buri. Se ha ido. ¿A dónde habrá ido? ¡Estupendo! Ha funcionado, Buri. He detenido el tránsito de carros mecánicos de aquí a la puerta del dragón marino, Buri. Estoy muy enfadado, Buri. Se comportan en mi castillo como Pedro por su casa, Buri. Será mejor que os vayáis ahora, Buri. Tenéis mucho cuidado en la mina. Es muy fácil perderse, Buri. Ah, y lleváis esto, Buri. ¿Este trapo viejo? Tan maleducado como siempre. No es un trapo viejo, Buri. Es un tesoro del Inglum. Es un antiguo mapa que representa a todo el mundo. Entonces puede sernos muy útil. Mapa del mundo. No perdáis más tiempo que os descubrirán. Titán, Vivi, os ruego que cuidéis de la princesa, Buri. Sí, señor. Granduque. No os preocupéis por mí. Este cuerpo es más resistente de lo que parece, Buri. Debéis apresuraros, Buri. Si no se encuentran, me exprimirán el aceite de bicho, Buri. Vamos, Daga. Estoy muy enojado, Buri. Claro, con un duque que es un bicho, Buri, es normal que los soldados sean tan ineptos. ¿Por qué tardarán tanto en cargar las mercancías? ¿Eh? Vosotras dos, nadie os ha ordenado que descanséis. Atajo de incompetentes. Pronto empezará la próxima operación. De repente se ha parado la máquina y nos han dejado de llegar carros mecánicos. ¿Verdad? Sí, se ha oído un Buri Buri y... Yo que antes de embarcar quería ir de compras por la ciudad. ¿Algún informe de la centinela? No, oficiala. Seguro que es obra de Cid, nos oculta algo. Venid conmigo. Tenemos que encontrar al gran duque. Entendido, a la orden. Ah, hay que ir al norte, en plan... Oh, hola. Este ya hemos visto, ¿no? Vale. Pues vamos a guardar. No sé cuántos archivos hay, pero yo sigo haciendo cada vez en uno nuevo. Vale, y tú como siempre, tú vendes cosas, ¿no? Vamos a mirar abandonado. Entonces tienes que ir todo hacia el norte, hasta un pantano con forma de calabaza. Allí puedes encontrarte con bichos raros. Necesitas comprar nada. Y es ultra poción, ¿eh? Hostia. ¿Dónde sacas esto luego? Ya tengo todo esto. Vale. Pues nada, hasta luego. ¿Qué hay? Eh, fíjate. Sorpresita, bandana. Oye, quizás tenía yo un chocobo. ¿No sé si es mi chocobo? Se hacía con las verduras guisal, puede ser. La autoutilizas y ya está. Aquí los bichos de la otra vez, ¿no? Sí. No son... Bueno, bueno. Y esa arma, ¿qué pasa con ella? Esto guapa es la espada, ¿no? Espera. Que ella acaba de ganar escudo. Y eso significa que el equipo que tiene escudo ya no lo necesita. Ah, bueno. Es verdad que tengo que aprender la Zara y Mutis. Pues aprende algo de esto. Antisueño, antimudez. Por ejemplo. Aquí es donde estaba Kina. Que la ca... Ah, esto no sé si lo he dicho. La cagué tremenda. Porque no había que comerse todas las... No había que comerse todas las ranas. Había que dejar. Si hubiese dejado ranas... Ahora habría ranas. Entonces podría seguir comiendo. Pero como me las comí todas... Ya no quedaban ranas. Tienes que dejar la rana amarilla. O sea, tienes que ver si la rana amarilla es macho o hembra. Y dejar luego una hembra o un macho. Dependiendo de lo que viera. ¡Oye, oye! Sí que hay ranas. ¿Quién ha dicho esos dos ojos? ¿Y tan? ¿Cuánto tiempo sin verte? Me cuesta mucho volver a la zona de Clay. Yam, yam, yam. ¿Sabes por dónde se va el continente exterior? ¿Sabes que hay un camino por aquí cerca? ¿El camino al continente exterior? A lo mejor allí hay ranas buenas. Yam, yam. Puede ser divertido. Si hay ranas, voy a donde sea. Yam. Pues mira, no esperaba que hubiera ranas. Bueno, pues entonces la idea... Mira, hay recuajos. Entonces la idea es dejar dos ranas. Un macho y una hembra. Y el resto no las puedo comer. ¿Puedo comer ranas? A lo mejor no puedo, eh. ¿Qué hice de la otra vez para comer ranas? Bueno, mira, tenemos maquina con nosotros. Ah, ya, baby. Si es que aún estamos aprendiendo esto, tío. Ah, mira. Y lo más está en la chistera mágica. No es peor. Antisueño, antimudez. Bueno. Da igual. Antipiedra. Mejor. No, estas con las botas de mago bien. Quiero ranas. ¿Cómo cojo ranas, tío? Si es llegando hasta ellas y... O a lo mejor tenía que ir a ver a mi... Mi hermana. Esta sigue aquí, ¿no? ¿Sabes a alguna mina que hay por aquí cerca? ¿Una mina? Ahora que lo dices, ñam. Me parece que había una... Ñam, me parece que no, ñam. Tal vez sí, tal vez no, ñam. ¿La hay o no la hay? Solo he oído decir que antes había una mina por aquí, ñam. Los caminos de este páramo están cubiertos de matorrales, ñam. Quizás está escondida la espesura, ñam. A lo mejor Kina sabe algo, ñam. Entre los matorrales. Gracias. Oh, curioso. Aquí puedes coger a Kina por primera vez. Kina es opcional, o sea, no hay falta... ¡Ole! Yo tampoco puedo cazar una rana, ñam. Será solo un momento, ñam. Vale, hay que dejar un macho y una hembra. Y tienen que estar... Bueno, supongo que me puedo llevar las grandes. Esto es una rana. Oh, rana. ¿Te crees que va a estar ranita? Ah, bueno, pues es pequeñita. Kina, veo que te has esforzado mucho, ñam. Ya estás un poco más cerca de la astronomía trascendental, ñam. Toma, te lo mereces, ñam. Tú ni que es edad. Gracias, maestra, ñam, ñam. Seguiré practicando, ñam. Vale. Eh... Pao, pero no sé si es macho o hembra, ¿verdad? No lo puedo saber. Rana macho. Vale. Vamos a dejar este macho. Hace falta una hembra ahora. Si localizamos una hembra... Sabemos que esta de aquí es macho, la que está pegada a este lado. Ay, mierda, he perdido al macho. ¿Esto es hembra? Esto es macho. Ah, rana hembra. Entonces las dos grandes son macho y hembra. No, hombre, no. Espérate. Y tan, copón. ¿Ya estás? No. Si hubiese dejado la dorada, se reproducen como muchísimo más rápido. No. Hembra. ¿Qué ranas quedan? ¿Qué ranas quedan? ¿Qué ranas quedan? ¿Qué raras quedan? ¿Tres? ¿Esto será un macho? Joder. Casi me voy sin querer. Y esto era para conseguir el poder máximo de Kina o algo así. Ranita. Ah, las ranitas no tienen sexo definido. Ah, entonces ahora solo tenemos una rana grande y ranitas. Pues vamos a dejarla grande, ¿eh? Vamos a dejarla grande si tenemos 50 a 50. Incluso las ranacuajos. Solo me he llevado dos ranas, pero bueno. Entonces, ¿quién me ha llevado? Una túnica de seda. Esto es para alguien. Túnica de seda. Ahí, la mana sentimos de F. Y sube todo, ¿no? Me baja el espíritu. Póntela. Te la has ganado. Pues la idea es pillar como 99 ranas, eso sí. Que eso lo puedes hacer yendo muchas veces a por ranas. Ay, qué mala suerte, ¿verdad? Ni me acordaba que aquí había combates. Bueno. Tengo que farmear, sobre todo habilidades. A ver, ¿cuándo me pongo a jugar? Mientras me escucho un podcast o cualquier hora, me juego a velocidad 10x y hago... Voy imporando un poco a otro. A ver, entonces. Yo iría a donde está esta luz brillante, ¿verdad? Ah, he hecho como. Vale, ¿y esto qué tenía detrás? Ah, la gruta del Gizamaruque. Uy, me he bajado. Guapísimo el Chocobo, tío. ¿Cómo abría el mapa? Siempre se me olvida que botones tocar. J, ¿verdad? K, H, L, P, O, I, U, Y, T, R, E, Q, Z, X, C, V. Ah, no es la V. B, F. No, mierda. Con esto llamamos a este bicho. Y se enfada. N, M, coma, punto, espacio, control, shift. ¿Cómo abría el mapa? Que yo esto lo he hecho. Ah, con el 1. Ah, papá, papá, pues quedó el Chocobos. Puerta del Sur. La mina está como en matorrales, ¿no? Porque Puerta del Sur. Gruta del Gizamaruque. Y aquí ya nos vamos a la gruta. A Burmecia. Pantano Q. Lindblum, dragón de tierra. Pinacalrocks. Eh, claro, entonces, Puerta del Sur. Habría que ir a Puerta del Sur, ¿no? Ah, no. Es que, espérate, que ahora me jodió la cámara. Porque no sé cómo funciona la cámara. No, esto de aquí. Pero aquí no sé yo si va a haber... Ah, aquí es donde estaba el... El viejales. Hay que ir a los matorrales, ¿verdad? Eh. Étero. Se ha dicho que puede haber algo en los matorrales. Se refiere literalmente a trozos de... Oh, ojo. Café, moca. Esta agua parece potable beber. Esto rica. Vale, ya tengo sed, tío. Toma. A tope. Cojones. Ah, espera. Café, moca. ¿Alguien me pidió un café una vez? Ay, no. No quería eso. ¿Alguien me pidió una vez un café? Para que me... Para dar una estatuilla o algo así. Hay que preguntar a Kina o algo. No tiene pinta que sea por aquí, ¿verdad? Aquí está la gruta del Guizamaluque. Es que puede ser algo en plan aquí. Pero a lo mejor si va en Chocobo no me lo enseña. Porque en Chocobo esquivas batallas. Fíjate que... Yo decía al principio que los Chocobos son una tontería porque al final no merece la pena. Porque yo decía... Llegas, lo pillas y ya está. Y no tiene más. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Es un coñazo. Y en todos los juegos en los que el Chocobo requiere algo más... En plan, el 7 que requiere todo el rollo del Chocobo. Porque eso... Oye, mira, eso está guay. Pero luego... Pero es un coñazo. Porque lo tienes que trampear. Nadie lo hace de verdad. Y... No sé ni dónde estoy yendo. Pero en el resto de juegos, tío. En el 8... Eh... Bueno, en el 7 también es que lo de domar Chocobos es un coñazo. Y en el 8 igual. En el 8 no he pillado ni un solo Chocobo porque no sabía cómo se hacía. Y me da una pereza tremendísima aprender. Y no lo hice. A ver, me voy a meter aquí. Y me diga la hermana algo. No. ¿Qué más? Que no han crecido, loco. Tienen que crecer. Eh... Los caminos de este pantano están cubiertos de matorrales, ñam. Quizás se escondiera la espesura, ñam. Los caminos de este pantano. O sea, están en el pantano. Que no te voy a dar ranas pesadas. Ya te las daré. Yo las quiero tanto como tú. Pero que si te las comes todas luego no reproducen. Yo ya pensaba yo que esta charca estaba agotada. Y que tendría que ir a buscar las otras dos o tres que hay dentro del juego. Como para que ahora te nada vuelvas a comer. Jalás, ya volveremos. Vamos a conseguir 99 ranas. No te preocupes. Tengo el mismo interés que tú. Somos el mismo. Yo te controlo. ¿Qué hemos aprendido? Lo hemos aprendido. Ay. A estos dos no les puedo dar carta de Moburred, ¿no? Este es el maestro este que siempre está enseñando cosas. ¡Qué bichillo! Espérate un momento. ¿Looks like ahí puedo comerme esta cosa? Quiero comerme esa cosa ahora. Estos ya me los he comido, creo. Nosotros tampoco parece que tengan ninguna habilidad. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que me ha dado una poción de más. Cuando no puedo llevar más pociones. Bichos de estos. Que hacen cosas raras, tío. No me puedo llevar una poción. ¡Ay, Dios! Que me lo ha cargado. Pues en todo y tal no hagan nada, chico. Esto a lo mejor me da esto, eh. Vamos a pegarle solo con Daga. Esto tampoco va a hacer nada. Me lo va a dar 100%. El aliento acuático. ¡Toma! Por fin una magia azul que hace daño, tío. A ver si encontramos al menos a la ruta. Entonces, puede estar en los matorrales de este sitio. ¡Eh! Bueno, es el pantano de loco. ¡Espera! ¡Un momento! En los matorrales. Me acaba de pegar un... Me acaba de pegar un chispazo. Estos son los matorrales. Claro, estos son matorrales. Y bien gordos. Puede estar en algún sitio de estos. Aunque aquí ya hayamos estado. Ya hemos investigado. A lo mejor no buscábamos una mina. Ahora sí. ¡Mutis! ¡Ay! Ya está. Ojo, cuidado, ¿eh? Que hay como caminos ocultos por aquí. ¡Mierda! No se puede seguir para arriba. ¿Qué le estoy dudando? Podría ser esto. ¿Qué le estoy dudando? O sea, son matorrales, ¿no? Matorrales de este pantano. ¡Oh, pesada! Lo voy a preguntar todas las veces que venga hasta aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Kina! ¿Dónde vas? ¡Huele a ranas, Ñam! Olvídate de las ranas. Lo que buscamos es la entrada al continente exterior. ¡Las ranas están por allí, Ñam! ¡El Kina espera! No tiene remedio. Parece que seis ranas, Ñam. Dime que me las cuentas. Tonta, Eren. Ni seguía las va a pillar. O sea, es obligatorio tener a Kina en este momento. A partir de ahora tendrá interacción. Se me ha escapado, Ñam. Kina, no es momento de cazar ranas. Mira, ¿no es la entrada de la mina que buscábamos? Es la primera vez que la veo, Ñam, Ñam. ¡Gitan! ¿De verdad quieres entrar ahí, Ñam? Pues claro. Por aquí a lo mejor podremos llegar al continente exterior. ¡En marcha! Recordemos que hay monstruos que no están de normal en este continente. Que no significa nada. Significa que habrá bichos de más nivel y ya está. Qué guay, las ruñas estas. Están muy cuca. ¡Opa! Pasaje de los fósiles directamente en tu cara. Como si fuera un disco de death metal. Joder, ¿en serio? No me pongas faroles encendidos. ¿Habrá algo dentro? Está muy oscuro. ¿Por qué hay faroles en este mundo? ¿Por qué hay faroles? No puede haber. No puede haber faroles. ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero hombre de Dios! ¡Ah! ¡Ay, ala, 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 ala! ¡Pero hombre de Dios! No, hombre, no. Me va a matar, ¿verdad? Es in... Es inmatable. Es muy poderoso ¿Verdad? ¿Me va a hacer un insta kill? Muy probablemente Muerte a nivel 5 De hecho muy probablemente Se le pueda matar Pero o sea ¿Qué nivel tengo? ¡Que te mete un Lamu, loco! ¡Ay, no puedo meter Lamu! Bueno, ha muerto Kina Es que no sé si tengo que matarlo O si estoy haciéndolo mal ¿Puedo pirarme? No va a funcionar, ¿verdad? No Ah, sí Se han quedado con 27 kills ¡Corre! ¡Que me da miedo el bicho ese! ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¿Cómo era para huir? Se me ha olvidado otra vez ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El F1! ¿Por qué tenía puesto F1? ¿Cómo huyo? Se me olvida Ah, ahí Casi que me mate Lo repito y ya está Se puede hacer sin que te pille, seguro Que sí, que sí ¡Puedo tirar tu mente! ¡Epa! ¡Jolín! No se espera ni un segundo, ¿eh? ¡No! ¡Ah, de verdad! ¡Qué asco! Me ha suicido Mátame Le puedo intentar robar Ahí sí me da algo Sí que le robas cosas ¡Oh! ¡Ah, vale! Sí que le puedes dejar tonto Oye, pues no parece difícil Dejarle tonto, ¿eh? Oye, de verdad Con los pinchos Con las cuchillas De la madre que la falló ¡No! ¡No, no, no! A ver Yo lo que quería era Curarme ¡Curre! ¡Que no me pille! ¡Ah! Me ha pillado Tremendo Me ha pillado Me ha pillado Sí que se le puede echar, ¿eh? Si le atacamos Se lo dejamos tonto Pasa que empieza por la espalda Y empieza muy duro Toma Es que una vez Entras en bucle Te pones nervioso Es mejor esperar Ahí no pasas Va a estar luego abajo Algo así Luego estará abajo Esperando Perdona, Vivi ¿Estás bien? Sí ¡Cuidado! ¡Apártate! ¡Uf! Nos hemos salvado Por los pelos Vaya Este trazo no ha servido de mucho ¿Quién anda ahí? ¡Oh! Eres tú Te he buscado mucho Princesa Garnet ¿Cómo te llamas? ¿Guapa? ¡Ja, ja, ja! No fiertes este Está bien Soy Lani He venido en busca de la princesa Por orden de la reina Bran ¿De mi madre? ¿Para qué quiere verme mi madre? No tengo intención de volver a Alexandria En realidad la reina no te busca a ti ¿Qué quieres decir? Solo quiere recuperar Lo que te has llevado del castillo ¡Dámelo ya! Pertenece a la reina Bran Parece que no eres muy lista Cazador de Monster Hunter Relaja De mí no podrás escapar Te conviene hacerme caso Vamos, entrégamelo ya Entonces esa trampa que habías puesto tú Tengo órdenes de recuperar ese objeto a toda costa ¿Qué quieres decir? ¿Aún no lo entiendes? No me han dicho que lleve a la princesa sana y salva Mi madre no daría semejante orden Basta de perder el tiempo Entrégamelo ya O prepárate para sufrir las consecuencias Vaya, que ahora sí nos llegamos, ¿eh? ¡Imbécil! Ya tendrías que haberte dado cuenta Bueno Se viene tremenda golpiza Va a tener un ataque tochísimo, ¿verdad? ¿Y si te robo la espada, qué pasa? ¡Madre de Dios! Casi que me voy a curar No puede subir ya, me imagino Esto... ¡Uh! Esto estaba guapo Porque hacía algo muy guay Tampoco la voy a dejar sin puntos de magia Porque no le veo mucho sentido Pero vamos a ver cuánto hace la diente acuático A ver qué tal Fallo, vale Ah, pues sí que tiene Porque va solo a por daga ¡Gladius! ¡Ole! Ese es el arma Ojalá saber si tiene nivel 3, tío Antes de hacer nada Pero es que no sé si tengo libra Te meto... ¿Qué es esto? Que es que hacen estas cosas ¡Oh, oh! Como que inmolación nos da a todos ¡Ay, Dios! Tengo cura más No, ¿verdad? No, padre Fallo ¡Ah, magnífico! ¡Precioso! ¡Perfecto! ¡Buah, qué increíble esto, ¿no? ¡Ostras, qué bien! Me encanta ¿Qué hago ahora? Me he inmolado O sea, inmolación es literalmente inmolación ¿Qué le iba a pensar? Inmolación es literalmente inmolación ¿Qué le iba a pensar? ¡Pero, hombre! Yo qué sé ¿Qué hace Barea Total? Es como muy buena, ¿no? Porque te sube un montón de... En Final Fantasy 8 o 7 Barea... 7, creo que es Te pone como un montón de cosas buenas a la vez Le pongo Mutis A ver qué pasa No sé si va a funcionar Ahora su problema es que mete hostias como panes ¡Hostia! Increíble la inmolación, ¿eh? ¿What? ¿Qué ha pasado? A sobrevivir ya sola ¿Hace contras? Ya sé, ya no me queda para hacerme Le puedo... Quitar puntos de magia Tampoco ha sido bien, ¿pa' qué? ¡Jo, está increíble la inmolación! ¿Qué hace? Espera, vamos a leer ¿Hero se edifica para obrer puntos de vida Y puntos de magia de sus habilidades? Bueno A lo mejor tenía sentido Si hubiésemos estado mal los demás ¡Toma! Eso es un poco decir que tiene infinitos puntos de magia Joder, un japo de invocar, ¿eh? ¡Toma! Está tocha, muy limpio, ¿eh? No nos va a ganar Porque está bastante floja Pero yo que sé Tenía freno y no la ha usado aún Libra Vale Daga nivel 11 Te lo hice todo Bueno, me lo hice a mí, no sé Vulnerable dentro de fuego, ¿por qué? ¿Por qué soy vulnerable a fuego? ¿Por qué soy vulnerable a fuego? No sois tan malos, ¿eh? Le he robado una Gladius Que era la idea La tarea un poco ardua para mí sola Os habéis salvado por ahora ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué, algo? Ah, es atrezo Vale En cuanto a un punto de guardado Lo dejamos No creo que haya ninguno muy lejos Si hubiera ido un boss ¡Ay, Dios! ¡Ey! Un Gargan Se llamaba Gargan esto de aquí, ¿verdad? Un Gargan salvaje Creo que podré usarlo O no Está guapísimo el worldbuilding este Siempre lo diré ¡Uli! Cada vez que necesitemos Gargan Planticas Nada por aquí Un Mourito Por favor Pero bueno Hola, buenas noches ¡Eh, rapaz! ¿Tú también buscas tesoros? ¿Tesoros? ¿De qué hablas? No lo sabías Dicen que por aquí hay joyas Y fósiles raros De todo tipo Creo que venías a hacerte rico Como todo el mundo No venimos para eso Dime ¿Desde aquí se puede llegar Al continente exterior? ¿Quieres ir al continente exterior? ¡Qué idea! Bueno Ocurre que este pasaje Tiene mil correcovecos Y nunca he comprobado Hasta dónde llega Según dicen Hay que avanzar por ahí Pero no es tan fácil Tienes que usar los Gargan Y son criaturas Bastante caprichosas Si te subes a uno Y simplemente deshazquete Y ve terminadas En un punto muerto Para avanzar En la dirección que quieres Debes usar los Conmutadores Que hay por ahí ¿Qué tienen que ver Los conmutadores Con los Gargan Los conmutadores Controlan las salidas de agua A los Gargan No les gusta el agua Con los conmutadores Se puede abrir el agua Con lado contrario Al que uno quiere ir A propósito Ese es el conmutador Número 2 Accionarlo para cruzar Otro lado Ah, ¿y cómo hago Para llegar ahí? Me gusta un poco La cabeza, rapaz Puedes llegar En un Gargan Desde ese lado Pero primero Tienes que accionar El conmutador Número 1 Ya veo Gracias por la información Complicado, ¿eh? ¡Ey, mogricos! En Gleire he pasado Las de Cain Me he dejado En la cama Pero por suerte He podido seguir mi viaje Esto siempre era bueno, ¿no? Joder, que cerca estoy Una carta de Mok Una carta de Kupok Una carta de Kupok 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 Gracias por la carta Me da Kupok Carta de Kupok Kupok para Mok Este skin vino a verme Kupok Dijo que había descubierto Un lugar donde quizá Había cosas interesantes Y enseguida se marchó Hacia allí Ojalá se hubiera quedado Más tiempo Kupok ¿A dónde le he venido? Kupok Si sabes algo Avísame Kupok ¿Cómo? Este skin skin Si Kupok Había también Limblum Kupok Había venido Kupok Ya estéis al lado Es un normal He leído una carta de Kupok Kupok No sé si lo que quieres Pero la leemos Kupok Kupok Carta de Kupok para Mok Qué aburrimiento Kupok Me he escondido Para meter el tiempo Kupok Estoy en alguna parte De esta cueva Kupok A ver si me encuentras Kupok Tengo una pista Dentro de la pared Este murillo Si que se ve bien Kupok Con lo que he sufrido Para escapar del Limblum Kupok O sea dentro de la pared Tienda No falta nada Vale Es una tienda de lona Y Guardar Vale Pues lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiósito